drop it muy buenas chavales bienvenido a mi canal y también al vuestro hoy como veis estamos otra vez con la serie de hunter call of the wheel en el día de hoy dejamos ya la caza menor y nos volvemos a centrar en la caza mayor en el yukon y si miramos el mapita hoy tengo una ruta preparada bastante chula y es que vamos a mirar este laguito que tenemos aquí vale junto a este punto miraremos este lago de aquí arriba y nos vamos a venir justamente a la llanura de green water no me digas por qué quiero mirarme todas estas llanuras de aquí bueno que también se pueden ser los pantanos de grongol como queráis nombrarlo vale miraremos esta zona aquí porque tiene pinta de que tiene que haber algún animal monstruoso esperándonos a nosotros ahí segurísimo así que nada nuestro inventario ha cambiado un poquito ya que hoy tenemos el 300 vale ya lo habría yo ya lo he dicho mucho por ahí en los vídeos anteriores pero que no se haya enterado aquí tenemos el 300 intentaremos probarlo hoy con algún arte o algún animal grande citó vale como siempre tenemos nuestra ballesta y tenemos el 7 milímetros para que con esto ya tenemos más que todo preparado tenemos la caseta para los árboles eliminado el dolor y los llamadores para cada un tipo de animales del yucón así que nada chavales yo creo que nos tenemos que ir ya vámonos estamos ya perdiendo el tiempo vale vamos a ir directamente hasta el lago y así tenemos suerte ya aparece alguna pieza grande por ahí parece ser que ha habido algún rastro voy a ver el punto que es a ver si es un punto de información o es una caseta de cuidadito chicos cuidadito que por aquí se vengo y es un is a ver que de qué son parece la mierda bastante grande no hace hay una caseta para el árbol así que pasamos de allá vamos a mirar bien el lago los lagos suelen ser bastante buenos en el descuente para para poder abatir alguna pieza mira 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 lo que tenemos allí chavales mira allí mira allí miro miro bueno 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 tenemos ya unos cuantos machos así para empezar tenemos unos cuantos machos para poder empezar y vamos a ir a por ese que tenemos ahí en el agrito el primero así que vamos los chavales a por él y el aire que mal hay que marcha vale es el aire vamos a fastidiar un poco a echarnos de mirar dolor para empezar un poquito eh que si le entramos por la espalda le va a dar el olor o sea es el segurísimo no nos queda otra o llamarlo y que se acerque a nosotros o yo que sé a ver si con suerte quiere venir a ver si viene chicos mira parece que se mueve vamos a escondernos un poquito más ahí sí que estamos escondidos pues parece que se mueve chavales vamos a esperar a ver si se acerca podemos ver que muy poquito a poquito se está acercando a hacerle otro otro llamador y digo nos puede fastidiar un poquito el aire pero bueno vamos un poquito más guapo vamos no quiero hacer ruido con el rifle porque quiero abatir también aquellos que tenemos allí si no se me van o aquel mira qué pintaza no no mira qué pintaza que el chaval madre mía que el es oro 363 vamos que si es oro aquel es oro diamante ya veremos qué es mira madre mía seguro aquel yo creo que lo vamos a tirar con el con el rifle no no vamos a pensar vamos a matar a este con la ballesta y nos vamos a ir directamente a matar aquel con el rifle antes de que se nos vaya y mira se está bajando se está bajando el río bien 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 me gusta lo tenemos como viene bastante bien bien bastante rápido voy a asustar que el olor es lo que os digo tenemos un poquito jodido por el olor antes de acercar un poquito más está bastante lejos y se acercarán un poquito más hasta estas plantas que tenemos aquí suficiente qué va chavales imposible pero bueno era el pequeñito no nos importa entonces tenemos que batir aquí el 330 metros como sé que muchos queréis ver tiros lejanos creo que no la vamos a jugar a ver dónde está si yo me pusiera ahí otro pero no sé que lo vería pero sí creo que si no ponemos aquí lo vamos a ver también y estaremos un poquito más cerca quiero estar a unos 200 y vale 200 y algo ya que 400 para un animal tanto ocho lo veo un poquito exagerado creo que desde aquí desde la orilla del lago le podemos tirar pero quiero intentar dejarlo seco de un tiro y que en el animal proceso no sufra y no se vaya por ahí de pandarra vamos a ver que tiene que ser tocho pero vamos pero tocho tocho cogemos el 7 milímetros es importante no liarla el 3 tengo mal puesto no sé si sería que me echará el suelo a un minera mirar mirar chavales mirar madre mía espectacular espectacular se mover un poquito la mira pero bueno creo que puede estar bastante bien si puedo quitarme rayos bajos las tengo atrás conmigo es bastante grande el animal no podemos fallar bajo ningún concepto chavales creo que lo lleva bastante bien eh chicos vale chavales vale ole nuestros cojones ole vamos chicos vamos guau 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 no es que un perro lo sé pero bueno da igual no importa vamos hostia puta vamos los demás ya siguen estando allí eh voy a utilizar al siguiente más grande que haya bueno podemos ir a cogerlo es verdad verdad podemos a coger cogerlo y matarlos con el con la ballesta eh vamos chavales ole vamos si señor si señor nuevo pintón tiene eh ya os digo que diorra no baja ya tenemos otros tantos también bastantes dos por lo menos bastante buenos tenemos luego vale ahora lo que estamos haciendo es poner el aire a nuestro favor para poder abatir a aquellos así que mientras recogemos ahora el nuestro lo voy a intentar eh no os digo yo que que lo vayamos a conseguir porque va a estar bastante complicado ya que primero tenemos que recoger el nuestro y después abatir ese vamos a ver aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que no tiene caída a 300 metros. Si le ha pegado bien, es que tiene la caída que yo he calculado. Están ahí que ni se lo esperan, chavales. Están ahí que ni se lo esperan, ¿eh? Y ahora mismo está empezando el aire ya a estar, vamos, a favor nuestro espectacular. No nos van, vamos, ni a imaginar que vamos a aparecer ahí detrás suyo. A ver si veo algún rastro de sangre o algo. Que si no, nada, intentamos abatir a esto y ahora recogemos al nuestro, ¿vale? Tranquilamente, para poder verlo bien y todo. Y ahora vemos qué hacemos. Si vemos que me acerco mucho a ellos y estoy muy lejos del nuestro, del que tenemos que recoger, pasamos de él y intentamos abatir a alguno de estos. Porque yo quiero verlo tranquilamente porque parecía bastante grande. Mira, mira, está ahí. Está aquí, chicos. Dime que los otros siguen estando en su sitio. Vale, ahí tenemos a la hembra. Los otros no los veo, pero si está la hembra tienen que estar también los otros. Vamos, te juntes, dame un diamante. Voy ya con mucha tranquilidad. Los otros tienen que estar ahí detrás. Yo sabía que bien pegado es tapa. O sea, aunque le pega alto, sé que los dos pulmones, o por lo menos uno, se lo hemos atravesado. En este caso creo que es el derecho, según la posición en la que estaba el animal. El problema que ahora puede ser que todo lo que estábamos haciendo es ir despacio por coger este bicho. No vaya, madre mía, qué corna menta, chicos. Madre mía. Chaval. Si esto me saca un ojo, si me acerco demasiado. Madre mía, si esto no va a caber en mi caseta. Este lo voy a disecar, sea lo que sea lo voy a disecar. ¡Dios! Mirad que tenazas, mirad que tenazas. ¡Llegó el Kraken, chicos! ¡Se volvió el Kraken! ¡Madre! Madre, chaval. Esto es enorme, ¿eh? Esto tiene que ser diamante, no me jodas. Para todo el mundo que no sepa lo que es el Kraken, que se pasen por el de Hunter Classic, ¿vale? Un montón de vídeos que tengo por ahí subidos y directos que vais a flipar que el bicho también maté. ¿Lo recogemos ya o qué? Está guapísimo, ¿eh? Vamos a disfrutarlo un poquito más, un poquito más, un poquito más. Madre mía, qué grande. ¡Dios! Mirad qué palas, ¿eh? Mirad qué palas, loco. ¡Dios! Semejante bicharraco. Vamos a cogerlo. Tiene que... Diamante, diamante. ¡Oro solo! Va, pues lo hemos tenido que rozar, ¿eh? Hemos tenido que estar, chavales, pero cerquita, cerquita, cerquita. ¿Ves? Pumón derecho, lo que he dicho. He llegado. Y el tiro sí que ha ido un poco más bajo de lo que ha apuntado. El tiro ha ido un poquito más abajo. Tiene un poquito de caída. No mucha, pero poquita, ¿eh? Bueno, oro. Está bastante bien disecar. Por supuesto, vamos. Madre mía, mirad, ¿eh? Imagínate un diamante como tiene que ser el loco. ¡Uf! Imaginaros un diamante, chavales. Pero bueno, oro, ¿eh? O sea, que oro, un oro ya está bastante bien. Y esto no es si la gente controlará este mapa de estos animales, pero no creo que haya estado muy lejos del diamante, ¿eh? Yo digo que con los seis meses que he parado de jugar tanto al Fishing como al de Hunter, he perdido la noción del tiempo ya de los trofeos y de todo eso. Ahora vamos a ver si están nuestros bichos aquí. 267, creo que era ese el que hemos dicho que era bueno. Creo que era ese, chavales, creo. Hay que decir que aquí solo vamos a poder abatir uno de todos los que hay, ¿eh? Eso segurísimo. Simplemente porque la ballesta hace también un montón de ruido. También se le ve tocho, ¿eh? También se le ve bastante tocho. A ver a cuántos metros estamos. Está especial para abatirlo, ¿eh? Unos 40. Vamos a arrimarnos a este árbol y le endiñamos, chavales. Buah, veía como está. Veía como está para darle, nano. Está para darle. Está, pero perfectísimo. No te muevas, ¿eh, cariño mío? Te voy a mirar otra vez, que no se me olvide bien la distancia. Vale, perfecto. ¡No! ¡No te vayas! Te vayas de la mancha. No te me eches ahora. Se me ha movido un poquito, pero no pasa nada, chicos. Vale, chavales. Un poquito alto. Pero lo lleva bastante bien, ¿eh? ¡Mira, mira, mira qué voltereta! ¡Mira, qué voltereta! ¡Wow! ¿La habéis visto? ¡Dios! ¿Habéis visto la voltereta que ha dado? Aquella le da al aire, ¿vale? Por eso es por lo que nos está escuchando. ¡Madre mía! Ese ha caído ahí, ¿eh? Bueno, pues estaría el cuello que ha caído. ¡Qué pena no haber tenido los prismáticos en la mano! Ha hecho de un extraño al animal ahí. Como que se han chocado entre ellos o ha dado una pombereta. No sé lo que ha pasado, algo raro. Pero mirad que el tiro está espectacular, ¿eh? Mirad qué chorro de sangre. Va muy tocado. Vamos a mirar el lago. Pues acaso no hemos dejado algo por allí. A la caseta. ¡Eh! Ese no creo que sea el herido, ¿no? Vamos a cogerlo y ahora mismo voy a dispararle a aquel con el rifle. Justo ahora, órganos vitales. ¡Qué va! Mirad dónde ha caído. Mirad dónde ha caído, chavales. Mirad dónde ha caído. O sea, si es segurísimo que así esté... Yo creo que la cuesta esta... Una hembra. Yo creo que la cuesta ha hecho que cayera de la forma que ha caído. Ahora cogeremos el 7 milímetros e intentaremos va a tirar también el otro. Por lo menos que vayamos ganando pasta. Aunque no sé yo porque haremos ruido, ¿eh? No sé, no sé. Tengo que pensarlo, chavales. Tengo que pensarlo. Sé que a vosotros os gusta mucho que tire con el rifle, pero... Para caza va a ser una mierda. Vamos a espantar a todos los animales de ahí aquí, así que no. Plata, ¿eh? Ya os he dicho yo que no... Perfecto. Ya que no merece la pena dispararle ni broma, vamos. Además, creo que se ha ido ya. Y si no se ha ido no le vamos a disparar. Vale, chavales. Este laquito lo tenemos ya más que mirado. Vámonos para el otro. Ya os he dicho yo que los lagos eran espectaculares. Vamos a ir con mucho cuidadito. Un oso, ¿eh? Nada de advertencia. Me ha tenido que ver, ¿eh? Porque el aire no va para allá o ver o escuchar. Una hembra. Vamos a pasar de ella. Hay que decir que en el 300 tenemos cuatro tiros en la recámara, ¿eh? Por lo que nos será bastante más fácil abatir las piezas... Pesadas y agresivas. Marrón, creo, el oso. ¿Estáis ahí sentado? Le meto con una ballesta. Le meto un ballestazo, chavales. Un se levante. Munición. Flecha de 600. Sería bonito matar un oso con ballesta, ¿eh? ¿Se ha movido? No. Creo que se ha movido, chavales. Sí, se ha movido. Esta voz, chicos, la estoy poniendo en off, ¿vale? La estoy poniendo mientras estoy editando el vídeo. Y es que en el otro lago no vimos nada, ¿vale? Y decidí venirme a este. A ver si en este tenemos un poquito más de suerte. Y encontramos algún animalito. Vamos a ver. 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 Para crear una cabaña, o sea, que aquí tiene que haber caza. Tiene alguna hora del día. Me parecían animales tumbados ahí. Nada, chavales. En este lago no hay nada de nada, ¿eh? Me he mirado un poquito más alto. Por si estuviera entrando en algún árbol escondido. La verdad es que está metido como en una llanura. Tenemos un arce, chicos. Hembra, pero tenemos un arce. Y si hay una hembra, raro es que no haya un macho. ¡Wow! ¡Wow, chavales! Bastante bonito, ¿eh? No está mal. Creo que para probar el 300, bastante bien. Hay otra hembra allí. Bueno, ya la misma, creo. Voy a hacer una cosa. Metido en la mira más tocha. Vamos a cambiársela. Mirad, como está enfoca más. Así levanta el cuello y le tiramos. Mirad, no se ha movido la hembra. ¿Cómo puede ser? La hembra sí que se ha movido, tú. Vamos para allá, chavales. A ver si lo podemos encontrar. ¿Te lo ha bugueado el rifle? Es algo muy raro, ¿eh? A lo mejor porque el ruido lo hacemos aquí y a lo largo del lago no llega el ruido. Vamos para allá a ver. Lo menos que el macho haya caído. Ahora buscamos a la hembra. Yo creo que ha tenido que ir bastante bien tocado. Mira que estamos haciendo ruido, vamos a tirar la hembra también con el 300. No, 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 no. Coge a la hembra. Corazón, chavales. En todo el corazón que le hemos dado. Sí, señor. 100%, muy bien. Encuentro el rastro de los otros. Se ha dado medio. Este yo creo que ha sido el macho. ¿Qué cago en eso que es? Madre mía. Por la calidad que me he quedado sin balas. No hay 300. Dios. ¿Visto qué pedazo de manada me ha cruzado por aquí? Ah, pues te ha llevado un buen tiro, ¿eh? Dios. Creo que eran bisontes, ¿no? Sí, bisontes de la llonera. No le pega ninguno, ¿cómo que no? Vamos a seguir nuestros rastros. Dios, todos los que han aparecido, ¿habéis visto? Pensaba que sí que le había dado, ¿eh? Alguno, pero no. Sí, aquí lo hemos dado. Pero mira. Bueno, si no, lo hubiéramos dado. Vale, vamos a por esto. Este es el rastro del macho. Por aquí. Por aquí ha ido. Me agarro a medio. Pues vamos a ir moviendo, ¿eh? Pensaba que el 300 iba a ser mucho más potente. Bien, por aquí. Tenemos dos rastros. Tenía que estar cerquita ya. Tiene que estar muy cerquita. 25. Aquí tenemos uno. Tenemos el que buscamos, que es la hembra. Eh, pues venimos en el pulmón. Nadie se ha ido, ¿eh? Tripa, ¿eh? El macho tiene que estar ya por aquí. Aquí lo tenemos. Aquí el machete. Que mira que pepino llevaba tan bien, ¿eh? Platita, que habría sido oro, yo creo. A lo mejor si le damos la muerte rápida. Mirad, también pulmón izquierdo, ¿eh? Y nada, ¿eh? Qué duros que son. Bueno, chavales, creo que lo vamos a dejar ya por aquí, ¿vale? Hemos visitado estos tres laguitos que teníamos cerca. Hemos abatido bastantes animales. Que es lo importante, ver caza. Bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado como siempre. Y si os ha gustado, ya sabéis, dejad vuestro like, vuestro comentario. Suscribiros si no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.